¿Sí? Ok, utilicé mi teléfono. Mucho bien, buenos días. Buenos días, perdonen, había un problema con el ID de la reunión, no había actualizado el de la sesión de cada ocho días, entonces por eso no podían ingresar y no me había dado cuenta, perdonen. Pero bueno, ya estamos aquí chicos, bienvenidos. Gracias. Gracias, Luis, por estar aquí. Vamos a comenzar. Hola chicos, buenos días. Una pequeña actividad, ¿vale? Aquí en la computadora, no recuerdo si hace ocho días lo jugamos, jugamos juego de memoria. Bien, a ver. ¡Suscríbete al canal! Ahí está en pantalla chicos. Bien, el orden de los participantes es el siguiente, y obviamente como está mis pati aquí, también va a jugar. Este me dice dos números, ya los destapamos y vamos a ver si se gana un par. Y así, el siguiente participante, el número dos es Joaquito, luego sigue Daira, el tocayo Fabián, el otro Fabián que está ahí no, porque soy yo. Este, luego sigue Daira, el otro Heute, todos están aquí con la coaching. Este luego sigue, primero, sigue Palería, Andrea, Esteban, Ricardo, Abby, Gabi, Alan, Alan, Alan... si activan sus sus cámaras de jugar si no haya verdad a verdad la no jugaba igual a mayas y si le activa ahí está bueno entonces vamos con el juego a ver mis pati escoja dos casillas el 13 3 y 21 la alberca y los bikers el bmx las envolturas de papas siga participando quien sigue paquito te va a ver el 20 20 y 3 hasta que no me las digas las dos no las puedes tapar el 13 20 y 13 y 13 uy no ya diste una respuesta no se va punto extra no voy yo luego lo veo a pelear no no me va a mi me va a mi a ver Daira el 20 y el 21 ¿segura? sí no muy mal verdad muy mal paquito muy mal se roba mi victoria ahí está muy bien otro tiro Daira el 15 y el 24 dice 24 ¿segura? sí el fondo de una alberca y la canasta está siendo incestada lastimada siga participando ¿quién sigue por acá? yo ok el 3 venga toca yo ¿cuál cuál? el 3 el 15 3 y 15 seguro sí vale venga 13 y 15 muy bien debajo bien de nuevo el 16 y el 24 16 y 24 ¿seguro? sí vale 16 y 24 de nuevo la canasta y el balón de handball toca a Valeria sí venga vale ah que no tiene micrófono muy bien 19 y 24 a ver venga mucha suerte ujuuu no 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 es es un biker haciendo un truco que se llama Endo creo que si uno lo hace bien porque los dientes se caen bien fácil con ese truco bien ¿a quién le van ahora? a mí ¿Andrea? sí venga 18 y 23 18 y 23 ¿segura? sí ok cuántas de seguridad el árbitro de fútbol y la canasta bien a ver ¿quién le va? ahora estamos con Gabriela ¿cierto? o Abigail puede ser Abigail ¿quién era? a ver Abigail 18 y 24 18 y 24 ¿segura? sí 18 y 24 bien está poniendo atención muy bien José que está medio desesperado ya lo vi ya lo vi no tiene frío pero un poquito un poquito fresco la tres calama llena bien de nuevo Abigail ¿te va? 16 y 17 16 y 17 ¿segura? sí ¿tienes el balón de Han ¿vale? y por acá está el lodo bien de nuevo 23 y 14 23 y 14 ¿segura? 23 y 14 ¡guau! esa es la iranda poderosa venga Abigail otra vez 19 y 22 19 y 22 19 y 22 ¡guau! y bueno ya por último entonces 21 y 20 ok a ver vamos a cambiar la página recuerda lo que trabajamos la clase pasada de los retos ¿alguien viene con alguno? a ver pongo a ver si ahora si le sale ¿tienes que trae alguno? profe yo podría poner alguno pero el audio se va a cortar y no se va a escuchar bien bueno va como a ver repítela Andrea hola hola Andy ¿otra vez? para que la hagan los demás porque nada más nos quedaron viendo que la hagan espera es más rápido es más rápido bien yo les voy a poner nomás voy a darle uno dos tres uno dos tres uno dos 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 a ver si pueden o no si pueden ahí va listos listos este va eh dos tres pa' uno pa' uno dos tres pa' uno pa' dos pa' eso dos 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 Muy bien, ya vi quién es sí, quién es no. Vamos a eliminar acá. Gabriela, considera que lo estamos haciendo. Alan tampoco. Joaquín tampoco lo voy a indicar. Quienes que seguiré explicando, que Alan, Andrea. Que no entendí el ejercicio, porque se cortó. ¿No le entendiste? Se cortó el video en una parte, ya vi qué hizo. A ver, va de nuevo, ¿eh? Ahí va, ¿eh? ¿Lo viste bien o no? A ver. Ya nos va a quedar un minuto más o menos, chicos. A ver. Va de nuevo, voy un poquito y ya arriba. Ahí va. Ahí va, ¿eh? Ahí va, ¿eh? Ok, bien, se nos va a quedar de tarea. ¿Va? Bien, se nos va a quedar de tarea. Y los que hicimos la vez pasada, ¿sí se los aprendieron o no? A ver, chicos, vamos a cerrar la sesión y volvemos a entrar, ¿vale? Para dejarles unas notificaciones de la próxima clase, ¿vale? Y eso nos va a acabar el tiempo. Y vamos a cerrar y volvemos a entrar. Y vamos a cerrar y volvemos a entrar. Y vamos a cerrar. Un minuto. El minuto. andar sobre acciones Y vamos a cerrar y volvemos a darle una solazione y volvemos a entrar a entrar a entrar a entrar. En esa esbena o se lo que чувствiere. Son una poder. Gracias.